Un solo delito de corrupción, donde el Estado mexicano, sus instituciones quedan muy cuestionadas. Por eso nosotros estamos proponiendo que la corrupción se tipifique también dentro de este catálogo como delito grave desde la Constitución Política de México. Con ello estaremos garantizando que los hechos que acontecen de corrupción no solamente sean sentencias ajustadas, no solamente sean sentencias endelebles que ponen en riesgo a nuestras instituciones. Por eso esta mañana nosotros estamos marcando una agenda importante y estará a cargo del senador Antonio Álvarez Lima. Consideramos que es una reforma de gran calado y de mucho beneficio para la sociedad.